Que solo es una disfruta el momento Que el tiempo se acaba, que cuatro no veras Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de pareja no diría Síguelo Síguelo Me bailo agua pa' la ceca Tengo una empatía en la discoteca Me bailo agua pa' la ceca Tengo una empatía en la discoteca Desacatado Empatía Tengo una empatía en la discoteca Tengo una empatía en la discoteca